Pero no es menor que acá son tres tomos que estoy viendo, o sea, no es una causa que en definitiva yo pudiera decir con un par de horas de tiempo, el defensor podría ver todos los recovecos que puede tener la investigación, sobre todo porque acá sabemos que hay discusiones del 140 del Código Procesal Penal, o sea, el 432 nos dice para poder mandar esto a la Corte de Apelaciones tiene que hacerse otro tipo de debate acá y ese debate son antecedentes de fondo porque son presupuestos materiales y necesidades de cautela, entonces no es menor, no es un debate que la defensa pueda llevar adelante con elementos mínimos pero además sumamos que acá sí también a diferencia de otros casos la defensa tiene razón en el sentido de que la causa está reservada, por lo tanto también es cierto que no ha podido haber ciertas piezas que las defensas habitualmente pueden ver, al menos cierta resolución, autorizaciones judiciales, etcétera, entonces acá es una situación en que la defensa está en un desmedro superior a aquellos casos en que nosotros hemos podido de alguna forma subsanar con el tema del retraso de la audiencia. Consulté, entonces el defensor nos dice, yo voy a la fiscalía hoy día mismo y reviso los antecedentes, eso también nos permite en el fondo salvaguardar la situación en cuanto a la celeridad que requiere el Ministerio Público del Querellante porque podemos buscar una fecha de urgencia para efectos de no dilatar esto un mes ni dos semanas, sino que fijarla antes justamente para que se cumpla con el objetivo de que esto sea rápido, es verdad, yo coincido que debería haber sido más rápido desde el inicio, pero podemos hacerlo de esa manera. Pero además, y ahora tiene que ver también con la parte querellante, esto es completamente necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos a llevar esta necesidad de la defensa que está justificada, lo único que vamos a lograr es que posteriormente tengamos audiencias que sean susceptibles de discutir sobre su nulidad. O en definitiva que la defensa puede hacer algún tipo de incidencia por decir que, ¿saben qué? Yo no tenía cómo ver la carpeta, no tenía cómo defenderlos y el tribunal aún así dio lugar a una extradición activa. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a generar más debates que al final del día van a ser más complejos para la seriedad de la causa, ¿ya?